Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora que no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, vengo con un abriendo bolsitas con Laurita y bueno, esta es bolsita de útiles se ve como que hay muchas plumas, lápices, así, se ve prometedora por lo que veo y pues esta me costó un solo dólar, 99 centavos, así que pues la vi y dije bueno me la llevo porque se ve como que trae muchas cosas por un dólar, no vaya, con la simple cinta que fue lo que yo vi por lo que me la traje, porque si uso mucho la cinta, sobre todo la que con esa de que pues tengo vendo juguetes y vendo cosas en línea, pues me va a servir mucho la cinta porque de verdad la uso mucho entonces pues por eso lo compré más que nada, pero pues vamos a ver que nos sale ok, y como les decía lo primero fue esta cinta que sí, ya está empezada, pero si pueden ver le queda muchísimo entonces sí, es transparente, se ve como amarilla acá, si la ven se ve como amarilla pero si ya ven lo que es esto, o sea está transparente, entonces piensa de por qué, pero bueno entonces súper bien porque esa la uso mucho viene también una pluma que ahora sí me preparé, tengo un cuaderno para ver si funciona y sí, sí funciona está bonita esta pluma está muy elegante y está pesada aparte, no sé qué será eso, pero vean es esta me salió esta otra no más normal, pero miren también escribe muy bien me salió un ah subrayador, me dijeron que se llama sí, subrayador subrayador, creo que me dijeron subrayador la última vez y pues vamos a ver es este y es en amarillo y vean si funciona yes entonces me salió ese que es de Super Hype y es de Staples Staples es una tienda que hay acá donde venden puras cosas este, así de oficina y así viene esta pluma de Paper Mate pero está súper bonita esta es en, este rosa está súper bonito espero que funcione y está súper pesadísima también dice Paper Mate Japan ah, y esta es de las que le aplanas así y va lo bueno sí, escribí les escribo algo Laura loves you sí funciona hasta la voy a poner aparte porque eso es para mí inmediatamente y otra pluma también escribe y otra pluma que dice Lord Abbott y esto trae así de esta bombita como para que no te lastime y también escribe y viene esta otra de Paper Mate y también escribe y viene una calculadora Casio que nunca se estende más para traer en mi bolsa porque de repente estoy usando mi teléfono tengo que checarlo con el teléfono y tengo que estar yendo a la calculadora obviamente traigo calculadora en mi iPhone pero luego estoy así como que teniéndome que salir y entrar y salir, y entrar entonces ya con la calculadora chiquita pues ahí está, miren uno más uno dos ese sí me lo sabía pero sí salió esta y está bonita y está bastante práctica pero está chiquita y es solar vean trae así para que no sin pilas y nada es que ya casi nadie usaba calculadora pero de verdad que a veces que sí se ocupan y bueno me salió esto que viene siendo como unas tabletitas está manchado pero está limpio está limpio está sellado el paquete más que está sucio pero quién sabe que será por si se le quita bien fácil es como color pero sí son como hojitas como papelitos no sé exactamente para qué serán pero pues son como hojitas algo así y me salió también este otro que también está si puede ver está como manchado de acá pero ese está súper padre para lo que lo quiero porque lo quiero a ver para ver a ver si se alcanza a ver algo aquí así este es como que para ver así las cosas vean no sé si alcancen a ver vean las ojitas las palabritas estas y lo ya le pones a este y las ves así como que mucho más grandes bueno ahí obviamente que no lo ven perfecto porque está a través de la cámara pero viéndolo de acá sí 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 se alcanza a ver así como que muchísimo entonces sí este me va a servir mucho porque para las cosas que vendo de Etsy como la joyería de repente trae las palabras así chiquititas y batallo mucho entonces este me va a servir mucho lo voy a poner con las cosas de joyería mía y bueno también me salió un llavero que vean si alcanzan a ver aquí este trae para ponerle una foto trae como un plastiquito y luego aquí tú le metes la foto como de madera y me salió también un imán de la playa de Maine así y mira este trae un pegado una un staple pero sí un imán otra pluma este es del Marriott es de la competencia sí y también escribe y me salió otra pluma esta es de Scripto es así y también escribe súper padre y me salió todas las plumas sí escriben qué padre me salió esta ah esta está padre vean esta es una pluma también así este normal vamos a ver si escribe sí también escribe pero lo padre es que trae un stelo o sea con esta cosa es para usarla así como para los teléfonos para escribir o para las tablets para no usar el dedo usas esta cosa vean seguramente ya las han visto pero sí entonces eso está padre porque trae lo que es el stylo y a veces que hay ciertas cosas que tienen a veces que usar en el teléfono bueno al menos yo hay cosas que están así como muy pequeñitas y ya con eso es más fácil que el dedote ok y también viene una de esas que ya me había salido uno hace mucho y es para quitar las grapas pero no que sea más porque estas cosas como están tan pequeñas siempre se me pierden y bueno me salieron colores no conozco esta marca pero se ven bonitos a ver son colores de estos que marca es esta dice aquí color indelible a ver son así y vean vienen así vienen todos los colores ay me están cayendo vienen todos los colores o sea como que si no más que no vienen en caja pero vienen todos y la mayoría están nuevos los únicos que están usados es el azul azul y blanco todos los demás están nuevos son colores este así de palo super padre super padre porque me encanta este ahora ya todo ese como que viene entrada pintando y dibujando entonces está super padre esto vean vienen así como que muchísimos todos los colores todos los tonos y viene a cabo les digo nada más todos vienen usados y es de esta marca si tú la conoces dime porque la verdad yo no la conozco es de esta marca dice mongol color color indelible no sé no sé qué marca sea no la conozco ok y viene también otra pluma y también escribe vean ya como tengo la boca y viene otra pluma de estas ah esta es de iHome esta viene siendo este de la marca de los de iHome y también trae la cosita esta acá atrás para escribir a ver digo para escribir para los iHome y vean también escribe ahí si pero está padre porque miren me salieron dos dos de estos y esta de hecho es más chiquita esta es más chiquita porque es de diferente marca esta es del iHome de la marca de iHome como que más especializada y bueno me sale también una brochita que es la que me encantan las brochitas para pintar y para cosas así las uso mucho y por último me salió esto que dice multi points y viene siendo como los colores de palo estos que les mostré ahorita pero en uno solo o sea tú pintas vean pintas y bueno le pon aquí sacas la punta y la metes por arriba y ya puedes sacar el otro color vean este es el otro color son como colores simplemente así colores pero de este vean está padre entonces sí vienen con todos los colores y vienen con su tapita y todo está muy padre yo me acuerdo que yo a mí como me encantaba cuando estaba en la escuela usaba mucho estos ahorita yo como que ya todos los chiquillos no las usan mucho ustedes yo creo que no las usan pero cuando yo estaba pequeña se usaban muchísimo muchísimo estas cosas inclusive los lápices habían así iguales pero en vez de color eran pues lápiz 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 y sí yo tenía muchos pero bueno eso fue lo último que salió en esta bolsita y esta bolsita me costó un solo dólar entonces estuvo súper súper bien porque no yo creo que ya con una sola de estas que me salió estuvo bien o con una sola de estas porque no cuestan este y me salieron muchísimas cosas más porque los lápices estos que me salieron de colores están nuevos y vienen como que todo el set así que súper súper bien por un dólar y aparte la calculadora y aparte las gafas estas para magnifying glasses no sé cómo se le diga en español para ver quién sabe pero bueno cuídense mucho los quiero mucho les mando muchas gracias si te gustó este video no olvides suscribirte comentar dar like y pues déjame saber si quieres que lo siga haciendo yo con mucho gusto los quiero mucho y pues es que ni siquiera bueno ni siquiera los compro las bolsitas por hacer los videos estas bolsitas de útiles porque siempre las he comprado lo que pasa es que antes no hacía los videos las de juguetes sí a veces no las compraba tan seguido a veces menos que viera una que de plano de plano pero sí compraba para juniors o cuando veía algún juguete que yo sabía que podía vender y así pero estas de útiles me encantan porque estas antes yo siempre las he comprado siempre 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 las he comprado y pues hasta que les digo hasta que decidí dije bueno por qué no compartir con ustedes entonces fue que empecé a hacerlo y pues lo seguiré haciendo entonces les digo si les gusta déjenme saber yo siempre las compro igual entonces si pues quieres saber qué me sale en las bolsitas pues yo te sigo haciendo los videos los quiero mucho cuídense mucho les mando muchos besos y hasta la próxima bye bye bye